¿Presentas tu hoy? ¿Cómo ves? No Muy buenas a todos chicos Aquí estoy con Xavi Hoy vamos a jugar como todos los lunes Todos los lunes subiremos un video de estos Y hoy vamos a jugar ¿A que vamos a jugar? A Mario Party 10 Ah Mario Party 10 Y eso de que va? Que son minijuegos ¿no? Si minijuegos y cosas pero hay también Tableros para jugar ¿Pero nosotros vamos a jugar a los minijuegos? Si A ver si ya vi que es el experto Si Mira mira Vale Mira que le cojo agua Venga Vamos allá Vamos allá Que bajista te voy a meter Y Sori Se da a caer Si no 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 ¿Tú quien eres? Ese El 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 luchas no hay que tenerlo no lo veas matao yupi mira mira yo sigo el primero mira 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 como se habla mira como Wally iba primero y caíste la meta y llego la meta no dame a mi yo soy el de los oye tío pero que porro osea pero eso es un poco de trampa porque me apuesto a mi tercero es que es que te has caido despues de mi y el que se cae antes se le acaba la copa encima que llego mas lejos venga cambiamos de minijuego a ese me has ganado tu 1-0 ganas vamos a darle caña a ver jajajajaj como has picado jajajajaj 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 jajajajajaj jjajajajaj jajajajajaj Bueno, 1-1, ¿eh? 1-1, ¿eh? Venga, los dados de la fortuna Que ese xavi es súper bueno Yo antes he jugado una partida Y, vamos, he quedado No sé si... Tercero Yo malísimo Has quedado tercero Vamos a ver, ah ¡No! Listo, ya he caído en vos ¡Ah! Bueno, este lo que tienes que conseguir es Una tortuga, una flor y una seta Si te toca a vos, te quita todo Claro, si te sale a vos, te quita todo Pero es un poco aleatorio, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué pasa en este día tan maravilloso? ¡Vamos, Yoshi! ¡Oh, oh, oh! ¡Le he ganado! ¡Le he ganado en su propio juego! ¡Le he ganado en su propio juego! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡No, cuarto! ¡Ahí! ¡Dios! ¡Le he ganado en su propio juego! Madre mía Oye, ¿2? 1, te doy la vendo ¡Voy ganando! 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 Y hay que saltar o algo, ¿no? Solo hay que mover para los lados, ¿no? Sí, con dos vas más rápido Uy, ya voy en lo verde Uy, en lo amarillo En lo rosa, que es la final ¿Cómo puedes ir en lo rosa? Bueno, en lo rosa no digo en los pintos, ¿eh? Uy, ya he terminado Pero si te has chocado un montón de veces, ¿cómo puedes haber ganado? Es que también he ido súper veloz Uy, pero yo también, yo iba todo el rato con esos pulsados, iba súper rápido Al principio no, pero luego sí Bueno, bueno, me has ganado, empate a dos Este que hay, ¿qué hay? ¿Legas con dos y con uno? ¿Con uno también? ¡Pong, Pong! ¡Oh, deisí me ha de ir! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Nos hemos caído los dos! ¡What! ¡A lo menos tercero! ¡Me he caído ahí! ¡Yo antes, pero tercero! ¡Qué porro, ¿no? ¿Y por eso me ganas? ¿Y por eso me ganas? ¡Qué morro, ¿no? ¡Ahí está, Yoshi! A ver, que diga la gente, eso es trampa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que me haces trampas el juego, Handicap Venga, va, tres o dos me ganas Venga, ahora te toca elegir a ti juego ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Sala, la, la, la! ¡Jijiji! ¡Ey! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, tío, o sea, pero es que va muy... ¡Ah, la, la, la! ¡Uy, guay, si me das como todas! ¡Oh, es que es de correr ya! ¡Pira que bien corro! ¡Eh, oye, que me quedas con el manto, tío! ¡Qué bestia eres! ¡Buah, este me has ganado, eh! ¡Más de una paella! ¡Es que no estoy así súper bien! ¡Buah, y entonces que me vas ganando 4-2! ¡Pero algunos con un poco de preferencia, eh, para ti, eh! ¡Un poco de trampa, eh! Haces 2-2 y la aplastas ¡Vale! Y en el escenario te tienes que poner, eh! Te pones ahí, ¿no? ¡Hala! ¡Déjame! ¡Hay que poner una voz! ¡Y te pones sola la voz! ¡Uh, uh, 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 uh! he quedado primero, mira, mira que foto más fula la mejor pose la mejor pose has tenido más seis, ¿ya está o hay más rondas? no, listo ah, pues entonces mira, todas se... 4 a 3 ha tornado limpio ha tornado limpio ha hecho un super tornado con 2 a 2 aaaah vale, darle al 2, ¿no? todo el rato sí y ¿qué hay que hacer? por la barra y fuera de la plataforma ah, vale, es como lo otro, ¿no? pero no te mareas, eso sí mira, yo ya he echado uno mira, yo ya le he echado a otro y justo ahí estoy en la esquina yo iba por nosotros no iba por ti, te quiero mucho a ver, es que es que sí, ¿no? vale, 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 vale venga, 5 o 3 ahora vas tú, ¿no? ¿cuántas rondas son? dos dos rondas tu cero, 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 te... a ver, ahora voy yo, ojo ¡buah, chaval! 60 puntazos ¿y qué es? ¿y qué es? ¿la suma de las dos rondas? ¿o el que mejor haga? de las dos rondas bueno, ese 40 y a ver el otro, el pingüino ese ¿cómo se llama este? Spiki 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 cero, como tú jaja, cero voy a hacer un 100, ¿eh? un 100 a ver pfff ya he visto te ha faltado el 1 por delante y otro cero más ay, y yo ya la había dado uy, casi hago el 100, chaval pfff es que, es que yo intento hacer el 100 que se hace justo cuando estés aquí en la esquina ah sueltas y haces todo vale o sea, que en este te he ganado yo o sea, que vamos, ¿cuánto? no, oigo a menos ¿cuánto vamos? 5-4, ¿no? mhm venga, pues 5-4 ¿qué? que es la última, Leo es que es la última, eh es muy triste, eh eso tenía que ser más puntos para mí, eh pero bueno venga, 5-4 me ganas a ver bueno yo ya me he perdido que suerte Te has caído Te has caído Qué suerte he tenido Qué suerte he tenido 5-5 Ahora sí que sí Ahora juego minijuego aleatorio Porque el que gane ha ganado todo Y es el mejor del mundo El que gane, gana Porque vamos 5-5, un último minijuego ¿Te parece bien? La, 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 le voy a ganar a Shepi La, 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 le voy a ganar a Rebebe Venga va Dale caña ¿Qué hay que hacer? Coja la fruta ¿Solo eso? Dame todas las frutas, tía Oye, pero eso estaba solo o qué ¡Fu! Detrás, detrás, detrás ¡Jajaja! ¡Uuu! ¡Otro de 3! Me dan una tora ¡Uu! ¡De 3! ¡Uu! ¡Pero qué morro, no! ¿Por qué te coges tú todos los de 3? No, antes de si ya se ha pillado 2 y 3 ¡Uu! ¡Otro mío! ¡De 3! ¡Uu! Ahora yo he pillado 3 ¡Uu! Ahora yo ¡Que he ganado! ¡Uu! ¡Me ha ganado, tío! ¡Esto es increíble! ¡Gana no hacías más que coger! ¡De 3, tío! ¡Doy de 1! Bueno, pues nada, hasta aquí el juego de hoy Mario Parti 10, ¿no? Mario Parti 10 En el siguiente vídeo hacemos una serie de Yoshi's Go and War Bueno, ya veremos ¿Vale? A ver qué dice la gente en los comentarios Yoshi's Go and War ¿De ese? ¿Cómo es? Yoshi's Go and War Yoshi's Go and War Vale Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo, chicos El lunes que viene, ¿vale? Otra vez estaré aquí con Xavi Para jugar a Mario... Bueno, a juegos de Nintendo, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Les dices algo a los suscriptores? ¿Te despides tú o qué? Darle like a Remember Darle like a Remember ahí Y suscribiros al canal si ya no lo estáis, ¿vale? Y nada, un saludito Saluda Chao, chao Chao Pero he aguantado más tiempo en primero Porque en la primera y la segunda vuelta He aguantado primero Oh, oh, oh Y tú solo en la última vuelta Ya, pero ¿quién ha ganado? ¡Pero! ¡Ah!